Está resultando mejor de lo que se esperaba la presente cosecha de vino de Lanzarote. Se sabía que la calidad sería buena, pero no se esperaba tanta cantidad. Y es que ya se han recogido dos millones y medio de kilos de uvas, faltando todavía por vendimiar las variedades de Diego y Moscatel. Igualmente nos encontramos con una vendimia este año en general muy favorable, pues las condiciones climáticas han sido favorables, no hemos tenido grandes problemas. Realmente la primera uva que se ha recolectado, que ya estamos casi finalizando, es la Malvasía Volcánica, después se han recolectado la de Listán Blanco y actualmente hay algunas bodegas que están cogiendo la negra. Bueno, actualmente, bueno, faltan algunas partes, ya tenemos, según datos del Consejo, pues ya hay casi unos dos millones y medio de kilos, ¿no? Lo único, aún queda por recolectar lo que es la uva de Diego y Moscatel, que, bueno, siempre han tenido, siempre tienen una maduración más tardía. Y ya en estas semanas y próximos de la otra, pues ya estarán ya por recolectar. En cuanto al precio de la uva, destacar que los precios oscilan según la calidad y según la variedad, siendo la Malvasía la mejor pagada. El precio de bodega, el precio, pues oscila entre 1,90, 2 euros la uva de primera calidad, la que sería la Malvasía Volcánica y después ya la otra, pues tiene sobre un precio de unos 80, unos 60. Como novedad, decir que la bodega El Grifo ya ha confirmado haber finalizado la vendimia de este año, a la vez que Vega de Yuco ha sacado ya al mercado el primer caldo de esta temporada, su Malvasía 100% volcánica. ¡Gracias!